La danza, el arte, la música, son lenguajes universales, pretextos perfectos para amar la vida. No importa el origen o las creencias de las personas, el baile nos integra, nos une. Nos miramos a los ojos, reconocemos nuestras fortalezas y aprendemos de ellas para llegar más lejos. Somos el ballet folclórico Raíces, bailarines colombianos y venezolanos, que reunimos nuestras diferencias en una coreografía de humanidad, de hermandad. Nos sentimos orgullosos de ser de aquí y de allá. Somos colombianos y venezolanos de nacimiento. Somos nariñenses de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!